La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Queridos padres, ¿qué piden ustedes a la Iglesia de Dios para sus hijos? Daniel Ángel, Pablo Pascasio, Nicole Cielo, John Noel Max, Brian Rubinho, Kelly Yosef. ¿Qué piden? El bautismo. Queridos padres, al pedir el bautismo para sus hijos, ¿saben ustedes que se obligan a educarlos en la fe? Para que estos niños, guardando los mandamientos de Dios, amen al Señor y al prójimo, como Cristo nos enseña en el Evangelio. Sí, lo sabemos. Y ustedes, padrinos, todos padrinos de estos niños, ¿están dispuestos a ayudar a sus padres en esta tarea? Sí, estamos dispuestos. Queridos niños, la comunidad cristiana los recibe con gran alegría. Yo en su nombre los signo con la señal de Cristo Salvador. Y ustedes, padres y padrinos, hagan también sobre ellos señal de la cruz. Primero la cruz hace sacerdote, después sus padres y al final padrinos. Primero la cruz hace sacerdote, después sus padres y al final padrinos. Primero la cruz hace sacerdote, después de esa tarea está en la fe, lejos pueden descansar para el��enia de la fe. en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Por eso es una de las más grandes obligaciones de los padres para que sus hijos sean bautizados. Por eso, queridos hermanos, nos alegramos que ustedes el día de hoy presentan a sus hijos, a sus ahijados como padrinos, a este sacramento del bautismo. Y deseamos a los niños para que siempre crezcan como hijos de Dios, como buenos miembros de la iglesia. Y para que esto suceda, aquí los padres y padrinos se comprometieron. Tercera pregunta era, ustedes padres y también padrinos, van a ayudar a estos niños para que crezcan como hijos de Dios, para que amen a Dios y amen al rojo, para que guarden los matamientos de Dios y de la iglesia. Y esto es este papel verdadero y la visión verdadera a los padres y padrinos. Ayudar a estos niños para que crezcan como buenos hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo y también templos del Espíritu Santo. Y también nos presentan a todos los padres y padrinos de Jesucristo y de los padres de Jesucristo y de los padres de Jesucristo y de los padres de Jesucristo. Ahora por estos niños que van a recibir el bautismo, pedimos también por sus padres y padrinos y por todo el pueblo santo de Dios. Para que estos niños, al participar en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, alcancen nueva vida y por el bautismo se incorporen a su santa iglesia. Roguemos al Señor, te lo pedimos. Roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Para que Dios guarde siempre en su amor a todas las familias. Roguemos al Señor, roguemos al Señor, para que renueve en todos nosotros la gracia del bautismo. Roguemos al Señor, roguemos al Señor. Todos los santos y santos y santos y santos de Dios, rueguen por nosotros. Oración de exorcismo. Dios todopoderoso y eterno que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal. Llevarnos así arrancados de las tinieblas al reino de tu luz admirable. Te pedimos que estos niños, lavados del pecado original, sean templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en ellos. Por Cristo nuestro Señor, amén. Los fortalezca el poder de Cristo Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios que realiza de tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible y de diversos modos te has servido de tu creatura en agua para significar la gracia del bautismo. Oh Dios cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Oh Dios que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Oh Dios que hiciste pasar a pie junto por el Mar Rojo y a los hijos de Abraham para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Oh Dios cuyo hijo al ser bautizado en el agua del Jordán fue ungido por el Espíritu Santo, colgado en la cruz, vertió en su costado agua junto con la sangre y después de su resurrección mandó a sus apóstoles, vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo, que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu Unigénito para que el hombre creado a tu imagen y limpio en el bautismo muera al hombre viejo y renazca como niño a nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos Señor que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de estas fuentes para que los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten con él a la vida. En el sacramento del bautismo estos niños que ustedes han presentado a la iglesia van a recibir por el agua y el Espíritu Santo una vida nueva que brota del amor de Dios. Ustedes por su parte deben esforzarse en educarlos en la fe, de tal manera que esta vida divina quede preservada del pecado y crezca en ellos día en día. La obligación, recordando su propio bautismo, renuncia al mercado y cumpliese su fe en el Cristo Jesús, que es la fe de la iglesia en la que van a ser bautizados sus hijos. Por eso, queridos padres y padrinos, ustedes en nombre de esos niños, en este momento van a renunciar y progresar el abuelo, renunciar a Satanás y a todas sus obras y a todas sus seducciones y a todas sus seducciones. ¿Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo nuestro, Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creemos. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, que nos loviamos de promesas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primero venimos a un video, Joel y Max. Qué lindo. Muchísimas gracias. Sus padrinos, padres, también. Todos aquí. Cabecita abajo, solo de pies, ponemos un poco de agua. Todo pero bien. Yo, Noel, Max, Sherly, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Muy bien, muchísimas gracias. Padrinos. Madrina y Padrina, aquí de este lado, Padrina, ¿puede ser? Ustedes ponen aquí su mano y un poquito inclinamos. Así es, ayúdanlos a sostener. Nicole, cielo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Invitamos a Pablo Pascasio. Fabio Pascasio. Pablo? Fabio Pascasio. Fabio Pascasio. También aquí ponemos sus manos aquí. Madrina. Eso está bien, tú estás aquí. Sostiene. Sostiene. Sí, está bien. Sí, está bien. Más, más abajo. Fabio Pascasio. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Daniel Ángel. Daniel Ángel, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese es un nombre del Padre y del Espíritu Santo. Invitamos a Kelly Yoseli. Keli Yoseli, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Keli Yoseli, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Keli Yoseli, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Keli Yoseli, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y sean para siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Amén. Nueva creatura ya has sido revestidos de Cristo. Esta vestidura blanca sea signo de su dignidad de cristianos. Ayúdales por la palabra ejemplo de los suyos, los seres y manchas para la vida eterna. Amén. Amén. Reciban la luz de Cristo. Y entregamos a nuestros aijados. Reciban la luz de Cristo. 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 Inglaterra. Reciban la luz. Reciban la luz de Cristo. Reciban la luz de Cristo. Reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y matrimos. Los que en Cristo han sido notizados de Cristo se han regresado al Señor y a Dios. Y abenándonos del sacramento del bautismo, cantaremos la canción de Cristo, usted es el Señor. Es la luz de Cristo, yo daré el día. Es la luz de Cristo, yo daré el día. Brillarán, brillarán sin cesar. Brillarán, brillarán sin cesar. Soy cristiano y es tan luz, yo daré brillar. Soy cristiano y es tan luz, yo daré brillar. Brillarán, brillarán sin cesar. Brillarán, brillarán sin cesar. Brillarán, brillarán sin cesar. Brillarán, brillarán sin cesar. ¡Bien! Brillarán, brillarán sin cesar. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y también vamos a rezar a la Virgen María, sagrando a nuestros niños, a la Virgen María, viniendo para que la Madre de Dios sea también el malo y sube. Cuando haga un poco de esos niños que el día de hoy recibieron el mal. Dios te salve María, llévales de gracia que el Señor es contigo. Bendita tú es entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Salve, salve, cantana María, que más pura que tú, solo Dios, que en el cielo, hermano, re y viva. Más que tú, solo Dios, solo Dios, que más pura que tú, 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 que más pura que tú, bien, muchísimas gracias a todos aquí es el momento de la audición y aquí es el momento de Max y aquí es el momento de Max y aquí vamos a corregir porque es Pablo, aquí tengo Daniel Ángel y gracias señora María en su acta dice Fabio, ¿sí? Sí, sí, sí tengo la gran�도 propia equipo on coca Sí, aquí ¡Buenearía! ¡Buen bisogno! ¡Buenos días! ¿Foirás? ¿ 화� 03! ¿Lo sabe qué'estas que vas a contar? ¿Vos hay mal Jamil? ¡O SAINny! Lo mismo sé Aplausos No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver, saludos Alex, saludos con el aperitivo, están sudando la gota gorda. ¿Qué tal señorita? ¿Cuántos platos? ¿Cuántas porciones? ¿Cuántas porciones se están preparando? A ver. ¿Cuándo? Mil platos. Mil platos, de desesperados, de chile a la familia, eso nos ha acompañado con patitas. ¿Con qué más tiene? Arroz. Arroz a la jardinera. ¿Qué más? Esjalada. Enjalada. Los pisitos y arroja, arroja. ¿Qué pedimos? Bien, hermositos. Muchas gracias. Gracias. Una vez más, tanto la alegría Ana Uri y los padres del hombroño. y en su momento la señora Evaluz Romero Huancaya y en toda la mañana que voy concentrados en el excelente listo el precio que vienen a Nicolino 3 tenemos lanzamiento a tarot permiso a nivel nacional siempre compartimos con ustedes y están repartiendo los vasitos como siempre con limna arriba 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 abajo, 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 al centro, al centro y adentro bueno, y ahí cualquier momento vamos a entrar mija ahora vamos a ver que familiar va a dar el brinde por favor hay que hacer al público hay que darle chamba a los chicos de filmaciones y producciones 2023 bueno, porque además queremos anunciar la atención que en breve instante se está llegando en mi playa y el libro máximo de nuestro Santiago de Cajino luego se viene Dulce Roxana luego se viene también atención, se viene, se viene Airee Zulca y muchas tantitas más pues, hoy con el competimiento agistral y en la agrupación, la agrupación de Cajino de Cajino y los otros 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 también en enero del club la diversión está simulada atención, la presentación de las artísticas está garantizada muy bien, están llegando ya hasta ahí nos están llegando a la Cerecita, a la Club de Agistral ahora sí, cuando quiero verlo nos vamos con una orquesta a la Cerecita a la Cerecita a la Cerecita la Cerecita ¡Ven, ven! Por favor, mirando a Nicol No, para acá no Mirando a Nicol, por favor los camarónos, por favor, hacer su trabajo ya por favor arriba de la copa, todos arriba, arriba, arriba ahora sí, nos persinamos arriba abajo al centro y adentro gran brinde, señoras y señores por aquí, a ver, estos amigos muchas gracias, porque hay que brindar brindar esta bendición brindar es compenetrarlo con todos los familiares muchísimas gracias gracias a cada uno de ellos, así pueden tomar sus agrados atención para compartir con todos ahora sí, nos vamos con la emoción, por favor agregamos, continuamos la manito para arriba la manito para arriba, la manito para arriba ¡Eva! poquito a poquito empezamos sí, sí, sí ¡Muchas chicas! ¡Cin Joa, si es Rosa! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! Hay espacio, pero a lo pregunte ya. A lo pregunte ya. No hay espacio. A lo pregunte ya. La catarata de Bayos. Y lo de la novia. Yuriraki, Chachamayo, Cerro Central. Muy pronto se van por ahí. Tenía una gira por ahí. Sí, señor. Estamos con sonidos latinos. Somos más latinos. Hoy pasamos también de la agrupación. Los chicos del amor. Un blanco, un blanco ahí. Y el chancito va a ser cuando. Un blanco mi barrio. Un blanco de la zona. Un blanco. Un blanco, un blanco ahí, un blanco. Un blanco ahí, y el chancito va a estar jugando. Un blanco. Un blanco. Pilar de la zona. Todo está programado por el estómago de los cielos en plaza de margen de chismas. Bueno, ahora viene también de producción de eventos Soncoyay. Ahora estamos con los últimos diseños de los logos. Todas las ofertas estamos obsequiando a los grupos también. Y van a venir a los posters con vectoriales. Estamos empleando a los pequeños. Nuevas tecnologías. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Al centro de Paraná! ¡Valentí, Pepe! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La movida es la movida del Perú! ¡Uy! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! 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 El chuto regate, el argentino, el guatrila, el guatrila, el guatrila, el guatrila, el guatrila, el guatrila. El guatrila, 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 el Por favor, a ver si nos acumulamos un poquito más. Los chicos están en pieza, hasta más tarde. ¿Qué hora vas a meter? ¿Aquí está la silla? Por favor. ¿Qué hora vas a meter? 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 ¿Qué hora vas a meter?